hola que tal amigos de bailes en estados unidos aquí estamos con capa de la sierra y bueno nos venimos hasta hasta acá hasta late world en florida muchachos así es compañito muchas gracias muchas gracias por acompañarnos a toda la raza que sigue por ahí tus redes sociales a toda la gente que está suscrita en tu youtube este para ir y se encargamos mucho que sigan a mi compa y a toda la raza por ahí de bailes en estados unidos saludos a toda la gente por ahí de centro sudamérica todos los paisanos de méxico fuerte abrazo miles de bendiciones de partos amigos de capaz de la sierra hoy no más y chingón y nos vemos el próximo año si los quiero éxitos y bendiciones muchísimas gracias igualmente para toda la gente